Desde luego, en primera instancia, lo que nosotros vamos a hacer es, llegando a Potosí, reunirnos en sala plena y definir seguramente quién va a llevar las riendas del Tribunal Electoral Departamental de Potosí conforme a normativa, puesto que así exige la norma. Y tenemos un referéndum de aprobatorio de la Carta Orgánica del municipio de Apuna, que es lo que se viene, es lo inmediato también. Y esas serían las dos tareas principales, sin descuidar lo que se viene en octubre, ya la elección de los magistrados. Hay mucho trabajo por hacer, principalmente el que se avecina es el referéndum en la localidad de Apuna, el 9 de julio. Entonces el martes ya vamos a tomar conocimiento y vamos a empezar a trabajar como corresponde y asumir ese primer referéndum. Luego viene la elección de los magistrados, también es un trabajo árduo el que vamos a hacer. Es un reto el que estamos asumiendo, pero creo que estamos a la altura de todos los profesionales que hemos sido posicionados el día de hoy. Bueno, yo creo que hay retos que se han presentado y creo que ya está en una agenda lo que es el trabajo de una situación en el municipio de Apuna que ya está agendado en lo que se refiere a las elecciones. Para esto creo que vamos a tratar de coordinar y vamos a ver lo que corresponde, y siempre enmarcándonos en la normativa que ya se ha lanzado. Entonces desde ese punto de vista creo que es el reto continuar con este trabajo que ya está planificado. El reto que se viene es muy grande, la tarea que tenemos que enfrentar profundizando aún más la democracia en el departamento de Potosí ha de ser un reto muy grande que debemos asumirlo con responsabilidad.